Yo sé que todas me toman así y me quieren porque yo también las quiero, las amo y a ti, a Mauro y a todos y la neta, lo único que quiero yo lo único que quería era llegar y no saber nada de escándalo saber nada de escándalo pero qué creen, con cuanto entro a hoy me empieza a platicar Grecia ojalá no te enojes Grecia y me empieza a decir Grecia no güey, fíjate que estoy leyendo ay Dios y apenas iba a entrar al aire pero iba saliendo a la casa de los famosos a las 4 y media llegué al hotel a las 5 me sequé el pelo a las 6 me planché el pelo y era saliendo a la casa de los famosos me fui a hoy y dije no, ya cuando Grecia me dijo algo así y Carlos de Núñez me dijeron algo así de muchas cosas dije ya valió madre ay no yo estoy dispuesto porque ya habíamos hablado de esto antes de hacer el video hoy le dije chiqui yo estoy dispuesto obvio de que yo no creo que no tengo problemas con nadie a mí me gustan los problemas estoy dispuesto pero primero quiero que me pidan una disculpa por lo menos que sea pública y que más nunca en la vida hablemos de mí nada más eso es lo que yo pido nada más y si después de hoy vuelven a hablar de mí o lo que sea yo voy a ir con todo papi yo voy a ir con todo yo voy a defenderme yo voy a aclarar yo voy a hacer las cosas porque ya se acabó no me dejo más y por qué y por qué esperé que salga la chiqui para poder hablar es porque yo necesitaba pedirle permiso a ella porque yo no puedo hablar de nadie que ya conozca de su gente sin sin pedirle permiso y no es que yo le haya dicho no pues ay yo le dije pues si tú quieres decirlo no sí espérame si tú quieres decirlo y te haces sentir bien porque yo les voy a decir algo pero por qué porque te diste cuenta que estuvo mal chiqui o me dejas hablar no tú no me hagas hablar porque yo sé que él estuvo mal aquí y yo platiqué por ejemplo tú estabas mal aquí en tu casa o sea solo tu papá y tú aquí sí pero ellas estuvieron mal lo que hicieron pues también obvio también o sea yo les voy a decir algo o sea yo quiero mucho a Evelyn y a estas cabronas y con el video que hicieron de decirte adiós Marlon a Nicolá luego luego la gente vino a echarle burla a este y a de a compararlo con Nico y a decir cosas y Nico me mandó un mensaje Nico lo vi cuando hoy y ayer pero ayer Nico me dice no manches Wendy qué pedo con la gente por qué me dicen tantas cosas de que te encontré Marlon que sabes que si yo fuera tú vas a decir algo si yo fuera tonto o pendejo me dejaras llevar por la gente este yo odiar a Nicolá pero no para más yo lo he visto dos veces de lejos ahorita lo iban a saber en la mañana pero tú te quedaste en el confesionario iba a decir no tiene la oportunidad de llegarme con él pero si yo lo conozco y me caí en Juaz yo no él no tiene la ¡Gracias!